¿Qué tal amigos aventureros? Ya estamos listos para este tercer día del Festival Internacional La Now Acapulco y en esta ocasión, como ven a mis espaldas, los traje al anfiteatro de Sinfonía del Mar donde vamos a vivir muchas emociones y como primer número tenemos a la banda de rock Acapulco un gran talento de este puerto más bello del mundo. Ellos son Dimensión B. Acapulco Amigos, ¿qué tal les pareció Dimensión B? Y ahora vamos con otro grupo de rock acapulqueño. Ellos son Los Wagens. Subtitulado por Jnkoil Amigos, ellos fueron los Wagens que sin duda alguna prendieron el ambiente aquí en el anfiteatro de Sinfonía del Mar y ahora no dejen de reproducir este video porque vamos con la última presentación con un ritmo reggae, con el legendario reggae, ellos son Acapulquito Reggae. Acapulquito Reggae. Acapulquito Reggae. Acapulquito Reggae. Acapulquito Reggae. Y vamos a llevarles los diferentes eventos de este festival increíble que tiene Acapulco que es la NAW Acapulco 2018. Yo me despido mi nombre es Sean y nos vemos el día de mañana en el cuarto día del festival internacional la NAW Acapulco 2018. ¿Te estás mal?